Ese mes fue raro para mi español y mejoraron mucho, siento como así, pero no fue como el primer mes y especialmente no como el primer tres, dos, tres semanas. El primer semana fue mi español mejoré como así, como mejoró, pienso. No recuerdo. Como así. Ese mes siento mucho más que mi español fue como así. Tenía muchos momentos difíciles ese mes con el idioma, con el idioma. Voy a explicarlo con un gráfico. Así que hay un método como hay una teoría que se llama Stages of Learning y que hay cuatro etapas de aprender algo. El primero etapa es como Unconscious Incompetence. El segundo es Conscious Incompetence. El tercero es Conscious Competence. Y el cuarto es Unconscious Competence. Y esos cuatro estallas es en todo que haces. Es en todo que aprendes. Es como así. Así que, por ejemplo, en español, cuando empecé, no sabía que no sabía. Y antes llegué a Buenos Aires, sabía algunas cosas y otras cosas no. Y, por ejemplo, en mi primer mes acá, he hablado mucho y con el gramática, con la gramática y los verbos, fue en el estaje Unconscious Incompetence. Así que fue en un estaje donde no sabía que no sabía. Así que fui hablando y piense que fui hablando bien o hablando sin errores. Pero si ahora pienso en ese momento, wow, hice un montón de errores. Pero en ese momento, en el primero de tres semanas, no sentí como así. No sentí como así. Porque pienso que lo que estaba diciendo fue correcto. Y ahora, en mi segundo mes, aprendí un poco más sobre la gramática y las reglas. Y, por supuesto, no todos, pero más que antes. Y ese mes fue como, moví a la segundo estaje, Conscious Incompetence. Así que fue raro, porque en ese mes, noté mucho mis errores. Como mucho, mis errores de gramática, pero también eran errores de mi acento. Y, en realidad, no fue fácil para manejar eso, para manejar eso. Me molesta que yo sé que estoy pronunciando cosas mal o usando gramática malo, pero todavía estoy haciendo eso. Y en el principio fue muy molestante para mí. Ahora, en mi tercero cuarto mes, la cuarta semana del segundo mes, estoy más acostumbrado. Y, en realidad, me gustó. Ahora, me gustó. Cuando hice un error, noté que hice un error y necesito pensar un poco, porque, dale, no use el verb conjugated correcto. Necesito pensar. ¿Cómo decirlo? Dale, ahora yo sé. O a veces, no sé, necesito preguntar. Pero es muy diferente, porque en mi primer mes, no sé si estoy explicando eso bueno, porque es difícil en español, pero en mi primer mes, estaba diciendo cosas, estaba diciendo frases sin pensar. Así que pienso que todo fue bueno. Pero ahora, realicé que no fue como así. Pero estoy en mi segundo destallo, así que necesito enfocar y es que necesito hacer. Así que estoy hablando mejor ahora, pero a veces sentí que estoy hablando peor. Peor. Porque, por ejemplo, este mes, específicamente unas semanas, estuve muy self-conscious. O no muy, pero más self-conscious sobre el idioma y mis errores. Porque yo regresé y más gente me dijeron que estoy haciendo errores. Pero sí. Wow, es muy difícil para explicar, pero... Pero también he mejorado mucho. Ahora puedo oír cuando estoy diciendo cosas correcto o no. No siempre estoy diciendo cosas en una manera correcta, pero más que antes puedo oír cuando estoy haciendo un error. Dale, es la primera parte del video. Es el más importante que quiere compartir. Dale, es la parte... No es la parte mal, porque es una estalle. Y ojalá en unos meses días, voy a ser en el estalle de Conscious Competence. Ahora pienso que estoy casi así, donde puedo decir cosas cuando pienso como muy... Y cuando foque, foca muy concreto, que puedo decir, que quiero decir de una manera correcta. Pero un día voy a ser, ojalá, en un estalle cuatro, Unconscious Competence. Cuando no necesito pensar en todas las reglas de gramática, que es natural. Es como mi inglés, que puedo decir, que quiero decir, sin pensar mucho. Es la meta. Va a tomar tiempo y unas cosas van a ser más difíciles que otras cosas, pero es la meta. Así que ahora, con verbos, conjugación, con conjugación de verbos, pienso que estoy entre estalle dos y estalle tres. Así que voy a continuar. Pero aparte de todo eso, no, ese mes fue bueno para mi español. He tenido muchas conversaciones, como conversaciones difíciles también en español. Por ejemplo, sobre filosofía he hablado, he hablado. Sobre sistemas de escuela, he hablado. Sobre mucho. No había muchas conversaciones donde no podía decir qué quería decir, ¿entiendes? Recuerdo un momento como el último viernes, tenía un argumento con uno de mis compañeros, porque yo pensé que él fue jugando muy como peligroso, de una manera muy mal. No solo faltas, pero peligroso para hablar. Así que, al final, estuve enojado. Estuve enojado y quería compartir mis pensamientos con él, de una manera como gritando. Fuimos como en una batalla de gritando. Y, en realidad, no podía expresionarme expresionar y necesité hablar en inglés. Esa conversación y también emociones fue tan difícil para manejar en español. Sí. Pero aparte de eso, no recuerdo otras conversaciones donde no podía decir qué quería decir. No sé. Pero es bueno, porque un día voy a ser como muy enojado en español, probablemente. Y voy a decir todos en español y voy a expresionarme correcto. Y voy a ser enojado, pero voy a tener un momento. Yo sé que va a ser un momento después de ser enojado, donde tengo una sonrisa pequeño, porque voy a ser que ahora puedo expresionarme completo. Y, ah, es la meta, es la meta. One day, one day, we'll see. Debe, un otro, ah, luego, grande para mí ese mes fue el verbo decir. En el primero mes no entendí el verbo decir. Eso mes mejor. Entiendo ahora como usado en el pasado como me dijo, me dijiste, me dijiste, te dije, ahora decime qué quieres decir. O ayer me dijiste que vamos a la playa. Ese verbo fue el más difícil para mí, para entender cómo usar me y te y esa es la conjugación. Y ahora entiendo mejor. Y con eso, ahora estoy más cómodo con el me y te y ahora estoy usando eso más en otras partes del idioma. Así que él fue grande para también paré. ¿Cómo decirlo? I stopped. Es un ejemplo. Ahora yo sé que no estoy diciendo de una manera correcta. Un mes detrás debería continuar con mi frase sin pensar nada malo. Pero ahora puedo oír que estoy diciendo algo raro gramáticamente. Dale. Dejé de pronunciar el H en el principio de palabras. Dale. Es el video. Quería hablar sobre eso. Nada más. Vamos a ver. Tengo dos meses más en Argentina. También hice un video como un short sobre mis highlights de Argentina en el primero dos meses. Así que quieres ver eso es en la descripción. ¡Chau!